Y justamente parece que se despejó el camino, pero bueno, no es la primera vez que economía dice que parece que anda bien y después algo sucede a mitad de camino. Lo que sí está confirmado o por lo menos lo dan por confirmado es que ya esta semana está viajando una misión de economía a Washington para cerrar con el fondo previo a las vacaciones del Fondo Monetario y que además ya el viernes también estaría Sergio Massa yendo a ponerle la rúbrica a este acuerdo. Bueno, para contarnos bien cómo está el tema, lo tenemos en línea al colega Juan Manuel Rodríguez, periodista acreditado en Economía por Noticias Argentinas. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Bueno, contanos qué se sabe a estas horas de esto que ya se dio como confirmado, pero que ya tuvimos varios amagues, ¿no? Exactamente. Bueno, bien, como estabas indicando recién, ya vamos por el tercer o cuarto anuncio de viaje a Estados Unidos del equipo económico. En teoría, en unas horas estarían tomando el vuelo, la avanzada del equipo económico liderado por el secretario de Política Económica, Ariel Rubinstein, el jefe de asesor, el mal cur y gente del Banco Central, en este caso de Lisandro Clary. Vale, voy a cerrar los detalles y también para chica del staff level agreement el acuerdo que se firma y donde se ponen las métricas y que van a tener que ir cumpliendo, ¿no? Estas métricas que hasta ahora, en el primer y segundo trimestre, incumplió el gobierno, tanto la acumulación de reservas como emisión monetaria y déficit fiscal. Están discutiendo los últimos puntos, pero parecería que tras una charla que hubo el fin de semana entre el ministro Sergio Massa y Cristóbal Ignacio Arcega, se habrían puesto de acuerdo en lo más estructural del acuerdo, digamos, la redundancia, y van a ir ya con la seguridad de que van a llegar a buen puerto para ver si el viernes, entre los jueves a la noche, y el viernes viajará el ministro, ha sido un impasse en la campaña y rubricar lo que sería el nuevo acuerdo con las nuevas métricas. ¿Y se tiene alguna idea de qué se va a tratar este nuevo acuerdo? Bien, sí, algunos avances hay, en teoría, lo que indican por acá es que se destravaría la liberación de fondos frescos, que bien necesita el gobierno para apuntar a las reservas negativas que ya tenemos en el Banco Central. En teoría, lo que se habría logrado es que se adelante todo lo que estaba previsto recibir de acá a fin de año, que se adelante todo ese calendario de desembolsos de las devs, de la moneda del fondo, que estarían recibiendo a Argentina, según la conversión, según lo que están hablando, alrededor de entre 8.000 y 8.500 millones de dólares, que sería más o menos casi empatando los desembolsos que va a tener que hacer el gobierno de las gastos de año. En teoría, con el acuerdo que hay, hay que desembolsar unos 8.700 millones, así que si se reciben unos 8.500, podríamos decir que el tema de SME queda empatado por ahora. Sí, ¿sabés qué me llama la atención? Y me gustaría también tu opinión, ¿no? Y esto es absolutamente opinión, nada más, así que acudo a tu deducción. Es cómo se nota el peso del ala política del Fondo Monetario, ¿no? Porque sucedió con el acuerdo que se le entregó a Macri y también ahora, porque si vamos a los números, la verdad que la Argentina estaría lejos de alcanzar un acuerdo, pero evidentemente está trascendiendo y pesando más la pata política del Fondo Monetario que la estrictamente económica, que ya sabemos que en otros tiempos, vos no tal vez tanto, Juan Manuel, porque sos un hombre joven, pero los más jovatos hemos vivido tiempos duros del Fondo Monetario con Strauss-Kahn y con un montón de directivos que le querían imprimir una línea mucho más ortodoxa, ¿no? Como que ahora lo político me parece que está primando. No sé si de cara a un cambio de gobierno o a continuar con Maza, porque cualquier escenario se puede dar de acá a diciembre. Sí, concuerdo, Laura. Además, pensamos también, lo llamarían un sentimiento de culpa, pero como que el Fondo se la jugó políticamente con el gobierno anterior liberando un préstamo gigantesco para lo que es la normalidad del Fondo y sobre todo el peso que tiene hoy la deuda de Argentina respecto de lo que tiene prestado el Fondo, ¿no? Y bueno, ahora justamente la negociación también de Sergio Massa va muy fuerte por el lado político en el sentido que dice, bueno, entregar en este préstamo, ahora lo estamos intentando cancelar, pero también hay que ser conscientes de esta situación y los contactos que tiene el gobierno también. Hay que reconocer que Estados Unidos está haciendo fuerza porque todo salga a flote, que Brasil está también, por lo menos, desde arriba, y de hablar de Lula haciendo campaña y dando ayuda también para que esto se acuerde. Dejó trascendido una carta del gobierno de China también diciendo que si no iban a dar una mano a ellos con los yuanes para cancelarse y les arreglará con el fondo, algo que después, el jueves pasado en la conferencia de prensa, el del S&E fue totalmente desmentido. Pero bueno, evidentemente está primando la cuestión política y también el ministro y candidato Sergio Massa también juega con esto, ¿no? Cada día nos acercamos a China, un día vamos con Estados Unidos, se levantó el perfil para pegar el fondo y pasó capaz inadvertido hace unas semanas, pero tuvo una reunión con el ministro de Finanzas de Egipto. Parece un detalle no menor, pero entre Argentina y Egipto juntan el 45% de la deuda que prestó el S&E, con lo cual también de ahí tiene un control y un cuidado del fondo que tiene que mirar para los lados, ¿no? Tampoco le conviene al fondo que entre en su acción de pagos argentina. Se juntaron los malos alumnos. Claro, pero cuando se juntan los malos alumnos, hacen fuerza, bueno, tienen también su peso. Así que, digamos, lo tiró solapado, digamos, ahí coló esa reunión y, bueno, saltó ese dato. Argentina y Egipto juntan más del 40% de la deuda que prestó el fondo, ¿no? Ese es un dato a tener en cuenta. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué podría pasar, no? Porque más adelante, porque si bien el fondo puede hacer un desembolso, está claro también que en los comunicados finales del directorio, el directorio del fondo, no el staff agreement, sino el directorio, pide cambios, pide cambios, pide, digamos, políticas más bien restrictivas, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que puede terminar de acordar el fondo monetario con esa idea de que algo más va a traer. Sí, exactamente. Bueno, dentro de este tira y afloje que están teniendo, ¿no? Uno de los puntos que están en conflicto es totalmente remanidos el tema de que el fondo está pidiendo un sinceramiento del tipo de cambio, ¿no? Claro. Está pidiendo, ligeramente, una devaluación del dólar y el achicamiento de todas estas brechas que hay con todos los dólares paralelos como una cuestión de poder normalizar el comercio y las neglas del país en tanto a actitudes de cambio paralelos, no contado con liqui, que hoy hace complejo el comercio y que también abre la puerta a un montón de ilícitos y de negocios por ahí del aprovechamiento de esta brecha. Y otro de los temas que está discutiendo es el tema del déficit fiscal, ¿no? De que siga achicando el déficit del gobierno para llegar a un equilibrio. Bueno, un problema ese para cualquiera que tome el próximo gobierno. Juan Manuel, gracias por traernos toda esta información hoy aquí a Mixe Económico. No, pues ahora vamos a volver a estar en contacto. Gracias. Era Juan Manuel Rodríguez, él es periodista y está acreditado en el Ministerio de Economía por Noticias Argentinas. Somos PAE, líder global de energía.